Bueno Andrés, hablemos del resultado de la semana que es el campeonato de 2022 y gracias por el resultado, ¿cuál es el resultado de la semana que viene? Bueno, realmente estoy muy satisfecho con el trabajo realizado, creo que el equipo de cara al campeonato mundial ha subido mucho, tenemos gran nivel, demostramos que somos potencia en este deporte, estoy feliz por el trabajo que realicé personalmente y sobre todo el equipo, creo que estuvo muy unido y los resultados que se dieron son muy buenos para nosotros. Andrés, ¿comienza un nuevo ciclo olímpico de cara al campeonato mundial? ¿Es un grupo de guayanos, peroamericanos, ahora hay un campeonato mundial en la estación panamexicana? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, yo creo que en lo personal lo que más espero es que podamos seguir igual de unidos, que sigamos disfrutando este deporte que tanto nos gusta, que sigamos dando lo mejor de nosotros en los entrenamientos y sobre todo en las competencias, que ya los resultados llegarán. Finalmente, ¿para qué va de cada tres medallas jugadas en este campeonato de estos juegos? ¿Y cuál es el mensaje para Colombia en la fusión y la jugada? Bueno, esta medalla va dedicada sobre todo a todos los colombianos, en especial a todos los niños que todos los días madrugan a entrenar, a trabajar, a soñar con estos tipos de eventos, con este tipo de resultados, todo eso va dedicado para ellos. El mensaje es que sigan trabajando, que sigan soñando, pero lo más importante es que se disfruten todo lo que hagan. Muchas gracias. Gracias.